yo profe cómo están cómo les ha ido como a todo bien diseño bueno perfecto buenos días profe muy buenos días bienvenidos good morning how are you how do you feel cómo se sienten bueno ahí van conectándose poco a poco van ingresando mientras que se conectan el resto de los compañeros vamos a mirar por aquí van a concentrarse en la fotografía en la imagen que está detrás de mí y de picture behind me está detrás mío de picture y van a pensar en dónde está ubicada en dónde está ubicada esa imagen esa fotografía hay silencio los micrófonos porque hay unos con rancheras hay otros hablando por celular pero pues están en muchas cosas menos en la clase entonces ahí les pido por favor su colaboración si están atendiendo una llamada en celular retírense en apaguen el micrófono se van a concentrarse en la fotografía y me van a decir qué lugar estamos visitando en dónde quedará ubicada esa montaña esa formación otra cosa no no es áfrica no es áfrica es otro continente es un continente que empieza por la letra o cuál será oceanía oceanía muy bien y qué país de oceanía estaremos visitando ahí australia australia muy bien australia la tierra de los canguros cierto entonces esa imagen que ustedes ven ahí es casi en el centro de australia estamos hablando de uluru el monte uluru es una formación rocosa de miles de años y se puede considerar como la roca más grande del mundo cierto es una formación rocosa de 350 metros de altura aproximadamente 348 350 en su parte más alta y su perímetro es alrededor de el perímetro de 309 mil 400 metros y 9.4 kilómetros a lo largo de ese perímetro ahí de la roca vale para que lo tengan muy presente listo vamos a revisar entonces en la pantalla voy a compartirles pantalla y me van a decir ahí ya está viendo mi pantalla ya la están viendo ahora sí profe bueno perfecto allá cara como es de bogotá botán uluru después vamos adelante en este donde está colombia donde vamos a miramos que atravesar todo el mundo si aquí estaría sería un vuelo de 22 y 22 horas de vuelos es cierto estar ahí sentado solamente bien un aeropuerto si regularmente no se hacemos una escala puede ser ángeles california y posteriormente se toma otro avión en las islas de hawai cierto en un olulu y hay mente combustible se estiran hasta de ayer's rock ayer es rocas por allá en la página y cuando llegamos al trazado trazado ya ya no podemos irnos por tierra podemos tomar una camioneta atravesamos el desierto cierto aquí hay algún hotel longitude cierto y aquí llegamos a oluru a oluru que está en un parque parque y esta montaña rocosa esta formación rocosa esta roca es patrimonio de la humanidad listo entonces vamos a mirar ya que sabemos dónde está ubicado vamos a buscar en wikipedia si recuerden que esto ya lo hemos utilizado en otras clases y vamos a buscar en wikipedia la enciclopedia libre cierto gratuita de las más importantes en la web y ustedes digitan ahí le buscan la palabra uluru si uluru o los ayer's rock si entonces aquí en este momento lo vemos en español entonces uluru o también conocido como los ayer's rock si es una formación rocosa que se encuentra en donde en el sur en la parte sur del territorio norte en australia si saldrá of the northern territory en australia y place three hander 35 kilómetros si está a 335 kilómetros o 208 millas al sur occidente de la ciudad de la pequeña ciudad de pequeña no de la gran ciudad si del noreste que se llama alice springs es como el centro poblado más cercano pero alice springs es una ciudad de alguna manera con poquita población si nosotros pudiéramos activar aquí el visor nos estaría dando que alice spring es la tercera ciudad más grande del norte de australia me están diciendo aquí voy a activar nuevamente alice springs of the nearest large town alice springs y aquí me están diciendo is the third largest y es la tercera ciudad más grande si es la tercera ciudad más grande del territorio norte australiano alice springs conocida como estuart hasta el 31 agosto del 33 bueno que más me dicen es que es patrimonio de la humanidad por la unesco si la unesco y que es la unesco ahí también yo lo tengo patrimonio la unidad por la unesco entonces la unesco recuerden que es la organización de las naciones unidas si la organización científica cultural y educación de las naciones unidas unesco vale y por eso es catalogado patrimonio de la humanidad heritage heritage es patrimonio patrimonio sitio patrimonio mundial si esta roca que ustedes ven ahí miren la roca entonces tiene sobre el nivel del mar está 863 metros sobre el nivel del mar y 348 metros de altura vale bueno pero aquí pues puedo leerlo perfectamente me documento y todo en español pero la idea es que practiquemos el inglés cierto entonces que yo que puedo yo hacer aquí en la parte inferior de este menú voy a buscar el idioma inglés idiomas aquí veo más de 70 idiomas cierto más de 70 idiomas si no lo veo ahí entonces yo le digo aquí en buscar si voy a buscar aquí en más de 70 idiomas y voy a darle que busco en inglés entonces aquí le doy 70 miento buscar el lenguaje entonces me dice oiga que idioma entonces yo le puedo decir inglés sí inglés no me lo reconoce entonces no está disponible entonces le puedo dar es english cierto y ahí le doy enter y me sale todo bueno creo que sí listo ahí volvemos nuevamente bueno muy bien ahí creo que volvió el audio me escuchan ahí nuevamente perfecto y ahí de pronto fue ahí algo algo inestable bueno volvemos entonces nuevamente al idioma inglés entonces voy a activar acá in other languages busco inglés puede hacer la lectura sin inconveniente idioma inglés algo lento para cargar la aplicación cerrando acá como más ventanas de la barra herramienta del lado profe el audio se corta se corta dejé hablar por un momento mientras que se cargaba pero las estoy escuchando bien ahí los estoy escuchando bien no sé pronto mientras que carga vamos a ahora ya cargo acá hay poco a poco está restableciéndose la imagen en la pantalla entonces cuando yo ya lo tengo aquí en inglés yo puedo ir leyendo si puedo ir leyendo el texto si automáticamente por ejemplo acá me están diciendo el área está alrededor de esta formación que es jugar de abundantes manantiales en abundantes of springs world house y cuerpos de agua rock eips que son cuevas rocosas en en 100 paintings y pinturas antiguos si uluru es nombrado como is listed está enumerado nombrado está en listado catalogado como patrimonio auto de la humanidad vale miren que automáticamente me pasó ya al español entonces esa herramienta que me da la plataforma puedo yo ir leyendo en inglés y poder leyendo también en español entonces esa la invitación que les hago para que puedan ir trabajando a la par listo bueno vamos entonces ahora sí entrar en materia vamos a ir a nuestra guía a nuestra guía permítame en un segundo esta es la de ciclo cua ciclo 3 pero vamos a ver la de ciclo 4 bueno muy bien ahora sí estamos ya en ciclo 4 nuestro les fue con el vídeo de la u si pudieron ver el preguntas con los últimos ejercer los verbos si los practicaron practicaron la pronunciación de los verbos que trabajamos los 36 verbos sí señor pero no mucho no mucho bueno vamos a ver entonces a ver alejandro cataño por favor alejandro activa tu micrófono y vas a leerme los tres primeros verbos en sentido de las columnas cuando yo digo sentido de las columnas vas a leer este los tres primeros entonces vas a leer estos tres voy a hacer aquí un rectángulo y vas a pronunciar estos tres que tengo ahí en el recuadro como los leerías alejandro cataño activa tu micrófono por favor alejandro tienes micrófono bueno a ver entonces jordan ayuda a alejandro mientras que alejandro consigue su micrófono jordan activa tu micrófono y vas a leer los tres primeros verbos que vemos en el recuadro bueno 12 91 activa tu micrófono por favor buenos días buenos días a ver 12 91 como es tu nombre david uribe david uribe muy bien david adelante david te escuchamos el primero es walk walk que significa que con caminar perfecto el segundo de seco slip slip muy bien que significa dormir dormir and the third james john que significa saltar saltar excelente muy bien david excelente de lo que practicaste muy bien a ver alguna dama que quiera leer el siguiente quien se anima a ver ya pero dale quien es yo como es tu nombre nicole ruiz nicole adelante nicole te escuchamos la primera es ron que es correr ron correr la segunda es es que no 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 red bueno ahí hay que mejorarlo es rit 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 y y la primera no es no es ron de tomar ron sino ron es con a vale ron ron si ron y la segunda es rit pero muy bien vale vale eso suena a puntos suena a puntos y la tercera como lo dirías nicole ron perfecto ron excelente muy bien ron listo rápidamente qué significa nicole el primer verbo ron ron correr el segundo leer y el tercero montar cierto montar montar yo puedo montar bicicleta ride bike cierto puedo montar motocicleta ride motorcycle vale vale es montar puedo montar un caballo ride horse también puedo montar un caballo listo bueno muy bien nicole muchas gracias por participar a ver bueno alguien más quien me lee los siguientes yo profe adelante cuál es tu nombre gloria rincón mucho gusto ok gloria adelante for head que igual play ruido y está estás leyendo los que tengo en el cuadrito mira los de la pantalla estos tres listos si quieres arranca por este si estás viendo ahí el láser el spot light entonces lee este sí ron 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 like bueno aquí te ayudo un poquito este es laf laf cierto laf que es que laf es reír cierto es como como reír a carcajadas cierto laf como gritar como laf 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 wait wait esperar 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 y fight que es fight fight que será fight lucha luchar combatir pelear fight cuando ustedes ven esas películas de artes marciales y todo el que el árbitro se para en la mitad o el que le gusta ver boxeo en espía o alguna cosa dice fight a luchar a combatir a pelear fight vale listo muy bien hay que seguir practicando hay que seguir practicando pero muy bien la participación eso está muy bien listo vamos a ver otro verbo a ver quién se anima con estos están fáciles a ver quién quiere leer esos profe yo adelante jimena e e eso es una eso es una de profe o una es una e se escribe e a t e a t pronto ahí no se ve muy bien voy a escribirlo acá e a t entonces esa e a t como lo leo a it it a it lo lees como el it del verbo to be it it ok vale it el segundo como lees el siguiente close close muy bien y el tercero de turn how do you read the turn turn off torn torn entonces voy a colocarlo acá eh se escribe turn como si fuera turrón pero tú no dices turn sino dices torn 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 off listo torn off torn off apagar sí apagar algo una luz sí apagar entonces it close torn off vale torn off listo muy bien otro compañero a ver jimena ya nos ayudó con el torn off ahora quien me lee el de encender quien quiere leer los siguientes yo profe adelante what's your name what's your name melissa my name is melissa melissa for a hat adelante drink es beber perfecto open abrir turn on turn on muy bien muy bien pronunciado turn on y que es turn on encender encender excelente melissa muy bien a ver algún otro compañero solo las muchachas están participando a ver quien lee hasta el momento solo david parece que estudió en la semana los verbos que otro compañero estudió leyó los verbos quien se anima a ver un compañero a ver que pasó con juan pablo con jason con raúl que pasó con adrián bueno aquí definitivamente estuvieron más juiciosas las mujeres esta semana a ver elizabeth ayúdanos entonces elizabeth ya que todos los hombres están como tímidos hoy elizabeth léenos esos tres verbos adelante no importa no importa ánimo ánimo que aquí estamos aprendiendo dale la verdad para serles sinceros no no estudié esta semana estuve un poco enfermita pero bueno vale vale listo ahí vamos pero ánimo a ver aquí es el desquite ¿cómo crees que se lee? ¿cómo crees que se lee eso? será puch ¿cómo lo leeré? yo digo que puch algo así bueno puch puch ¿listo? bueno la segunda ¿y qué es puch? ¿qué está haciendo ese señor ahí? empujar empujando ¿cierto? empujando una puerta como un mueble como un escritorio bueno qué sé yo puch la segunda the second the second verb el segundo verbo ¿cuál es? which is the second verb ¿cómo lo leo? uy no profe acuérdense que yo les he dicho la B pequeña la V de vaca ¿cómo suena en inglés? como una F como la F de foca ¿cierto? entonces ¿cómo lo leería ahí? give 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 muy bien give ¿qué es qué? ¿qué está haciendo ese muchacho ahí con esa muchacha? ¿qué están haciendo? le está dando le está dando un presente ¿cierto? obsequiar regalar give give ¿sí? give en verbo quiere decir obsequiar regalar give en sustantivo significa el regalo o el presente ¿vale? para que lo tengan presente y el último a ver ese sí solita a ver stand up stand up stand up stand up muy bien stand up ¿y qué es stand up? ¿sentarse? ¿o qué será stand up? pararse pararse bueno listo muchachos la verdad tienen que reforzar tienen que leerlos practicarlos de pronto el compañero que no estuvo la clase pasada hoy llegó y está perdido ¿cómo así que están en verbos? yo no estuve ¿cómo así que hay 36 verbos? bueno lo invito a que vea el video de la clase número 7 el anterior a esta lo repase lo repita y ahí está la pronunciación y el significado de estos 36 verbos ahora no quiere decir que ustedes alumnos de ciclo 4 van a aprenderse 36 verbos en este curso ni más faltaba la idea es que por lo menos se aprendan unos 100 ¿sí? 100 verbos como mínimo ¿y cómo lo logramos? estudiando todos los días every day every day uno a dos verbos si usted es juicioso en un mes usted está dominando más de 20 verbos en un mes y como esto vamos nosotros prácticamente con estos 36 más los 20 que usted estudia durante los 5 meses ahí estamos más que sobrados podemos alcanzar los 120 verbos y ya estaremos unos duchos para ciclo 6 ¿vale? entonces esa es la meta ¿listo compañeros? entonces en la clase pasada también vimos nosotros cómo trabajar los verbos de manera simple hay que tener cuidado con un equipo de fútbol un equipo de baloncesto como lo llamen ustedes o los tres mosqueteros ¿cómo se les llama a los tres mosqueteros? ¿alguien se acuerda? lo vimos la clase pasada ¿cómo se llaman los tres mosqueteros? ¿cómo se les llama a estas tres personas? ¿cómo se les dice? terceras personas ah bueno miren que les di la respuesta ¿cómo se les llama a estas tres personas? terceras personas ese es el famoso equipo de fútbol ¿y por qué hay que tener tanto cuidado con esas terceras personas? ¿por qué? lo vimos la clase pasada ¿por qué? porque los verbos la escritura la pronunciación de los verbos cambia cuando estamos hablando de él cuando estamos hablando de ella y cuando estamos hablando de este para objetos ¿vale? y vimos cómo había que hacer afirmaciones cómo se hacían preguntas ¿cierto? entonces aquí yo hago afirmaciones oraciones positivas ¿vale? aquí hago preguntas ¿cómo hago preguntas? y aquí ¿cómo hago negaciones? ¿cómo hago frases negativas? entonces ahora como ustedes estudiaron muy juiciosos durante la semana la idea es que ahora vamos a hacer los ejercicios entonces ustedes me van a decir ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿qué dudas tienen de los ejercicios? del 67 al ejercicio número 80 y 90 vamos a ver aquí casi prácticamente el tema es bastante 109 casi hasta el 110 dudas preguntas la página 43 ¿qué dudas hay? ¿qué ejercicio quieren que realicemos? ¿cuál les pareció complicado difícil? ¿todo está perfecto? ¿todo está súper bien? bueno yo creo que no está no es que esté súper bien lo que pasa es que la verdad como que no han visto el material ¿cierto? como que en la semana no pudieron coger todo está muy fácil pero bueno vamos a hacer el 70 pero el 72 lo hicimos ¿no? la semana pasada sí a ver recuérdeme en el 70 5 segundos rápido la respuesta del 70 súper fácil ¿de quién están hablando? de Jorge ¿quién es Jorge? ¿qué está haciendo Jorge? ¿cómo lo escribo correctamente? la A muy bien súper rápido ustedes ya son unos duchos porque ya identifican que Jorge es el tercera persona al verbo eat que es comer se le agrega ese entonces yo digo Jorge eats a hamburger una hamburguesa por lo regular pues ahí Jorge es digamos nombre español pero yo puedo decir George George eats a hamburger ¿vale? para que lo tengan ahí presente listo sigamos respuesta which is the correct answer what is the correct answer for the exercise 55 55 which is the correct answer where ve el juego en la TV la respuesta de la 70 es la cual profe qué pena la 70 y la 70 estamos diciendo que era la A ¿no? ahora la 75 grave error la B es la A también porque es grave error porque sabemos que cuando estoy hablando de él hace parte de ese equipo de los mosqueteros de los tres fantásticos entonces se les agrega cambia la escritura y se le debe agregar ES washes yo digo he washes the game on the TV él mira el partido él mira el juego en la televisión he washes the game on the TV si está claro el concepto denme la respuesta del ejercicio 84 84 rápidamente ¿cuál es la respuesta? la A profe ah muy bien porque estamos hablando de ella y sabemos que she es de los tres mosqueteros entonces no es drive sino es que drives se le agrega la S she drives ella conduce un nuevo carro ¿sí ven lo fácil? lo fácil que es simplemente tener cuidado saber si están hablando de ella o no a ver no vayan a caer en la trampa ejercicio 88 88 ¿cuál es la respuesta del ejercicio 88? la B la B la B la B la opción B option B is the correct answer de pronto la compañera que dijo la A la A tengan mucho cuidado no caigan en la trampa porque no lleva S ¿cierto? ¿por qué? porque I que es yo I I no tiene necesidad de escribirle la S ¿sí? esto no es es sing yo canto ¿sí? sings es si fuera él ella o algún perro que esté cantando o un gato que esté cantando ¿listo? cantando una canción yo canto una canción ¿vale? bueno muy bien 82 82 vamos a ver hay una duda de la compañera en el 82 excelente ¿cuál es la respuesta? which is the correct answer for the exercise 82 ¿cuál será? la A la A la A muy bien option A option A ¿por qué no es la B? porque U no hace parte de las terceras personas entonces U se conjuga U do si fuera he she o it ahí sí se le colocaba das pero en este caso es U o sea que esto jamás never nunca debe de ir ¿listo? U das ustedes nunca pueden decir U das tiene que ser U do ¿listo? profe o sea que en la 79 es la B vamos a ver la 79 la 79 bueno un ejercicio con una oración negativa ¿cuál será la respuesta en el ejercicio 79? which is the correct answer for the exercise 79 79 option B muy bien option B ¿sí? option B ¿por qué? porque estamos hablando de ella y cuando hablo de ella la respuesta la forma correcta de hacer una negación una frase negativa es ella no ¿no qué? no trabaja en el restaurante ella no trabaja ¿listo? ella no trabaja ¿vien lo fácil? entonces ahí vamos ahí vamos bien ahí vamos a la par entonces ¿para qué? reforcemos profe la última yo tengo la 75 la última la 75 la 75 la 75 ya la hicimos la 75 ya la hicimos la A vamos para la página siguiente a ver exercise 92 ¿cuál es la respuesta correcta en la 92? 92 A la A la A la A la B no pues el que dijo B también está grave option B no puede ser porque works si le estoy agregando una S estoy diciendo es que para ella o él pero aquí estamos hablando de ellos o ellas cuando es ellos o ellas yo digo ellos caminan o ellas caminan hacia la casa caminan sin la S la respuesta correcta es la opción A ojo con eso ojo con eso ejercicio 94 exercise 94 94 ¿cuál será la 94? B opción B ah muy bien opción B porque estamos hablando ¿de quién? de él él no él no qué ¿quién me da ahí la traducción? he doesn't ¿qué están diciendo ahí? él no llora con esa canción él no llora de pronto toca que le pongan una de Vicente Fernández para que llore he doesn't cry with that song él no llora con esa canción muy bien ejercicio 103 ¿cuál ejercicio? la respuesta correcta en el 103 100 es 100 y si estoy diciendo 3 103 103 103 la B la opción correcta es la B B option B the answer cuando digan la opción correcta digan the correct option the correct option o the correct answer respuesta answer es respuesta option es opción ustedes dicen the correct answer for the exercise la respuesta correcta para el ejercicio 103 is the option B ¿listo? entonces están diciendo A es la opción B ¿y por qué? porque ya saben ustedes no cayeron en la trampa y ya saben que A es no hace parte de las terceras personas estoy hablando de yo y yo estoy diciendo yo no duermo en la mañana ¿sí? yo no no puedo decir I doesn't jamás puedo decir I doesn't es ustedes no pueden cometer ese error tienen que ya saber que es I don't 101 which is the correct answer for the 101 la B muy bien si ven lo fácil ya dominan el tema Wears como es tercera persona estoy hablando de Martín Martín es él Martín es él entonces sí le tengo que agregar una S Martín Wears Martín usa una nueva chaqueta ¿listo? bueno ahí hicimos varias la idea es que ustedes sigan en casa van a ser hasta el ejercicio 110 y para la próxima clase vayan leyendo la lectura Bob the Frog Bob the Frog vayan leyendo practicamos la próxima clase esa lectura así que ánimo y nos vemos